Bueno, el peor es que no lo voy a aguantar. Cuéntalo, Lubi, cuéntalo, Lubi, cuéntalo, Lubi. ¿O no estás aquí? Ahí va llegando esto, güey. Corle, corre, corre. Púchalo, 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 púchalo. Ah, güey, voy a subir aquí a la norte izquierda de L. Voy a subir porque me está dando macizo, güey. Me está pegando. Una. Ya tocó vida, ya tocó vida. No va a tirar comidita, güey. No va a tirar comidita, no va a tirar comidita, güey. Yo estoy casi 8. Púchalo, 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 púchalo. Ahí está, ya lo puchó. Ahí está, bueno. Están dando, me están sacando hielo y a mí, güey. Voy a subir. Pues subanse y bájense. Sí, bájense, sí, es lo que está haciendo. Ah, guante crítico. Ah, la guante crítico, sí, es cierto. No, no lancen, no pueden ver acá. No, no lancen, no es, no es, güey. Se están poteando, ¿no, güey? No, no lo están poteando. No, no, no lo están poteando, no lo están poteando. Ahí lo están poteando, güey. Quítate, Levia, 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 quítate. No te está escuchando, Levia, no te está escuchando, Levia. Escaquíense la escalera, escaquíense la escalera. Escaquíense la escalera y vamos a hacer un poco de nuevo. Párate en ataque, párate en ataque. No puedo la cuenta de tres, no puedo la cuenta de tres. Bájale, Iva. No te está escuchando, Leiva, no te está escuchando, Leiva. Yo bajé, yo bajé, yo bajé. Yo bajé. Espérate, baja, baja. Ahí está, sube. Súbete a la escalera, Leiva, para que le puedas pegar free, güey. Aquí, aquí, aquí. Subes y bajas, subes y bajas. Ahí está. Pégale, pégale a Bambol, pégale a Bambol. Lo poteo, lo poteo. Pégale a Bambol, pégale a Bambol. A Bambol, a Bambol. A Bambol. A Bambol. Ahí está, se murió por pendejo, güey. Ahí está, ahora sí, pégale a Christian. Púpa, síguelo poteando. Mira, el del Insight tiene amarilla, güey. No, 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 déjalo, déjalo. No, no tenemos, no tenemos pote. Ahí está, se murió, güey. Ahí está el otro, mira, amarilla ahí, güey. No, no, es un susto, es un susto, es un susto. Ese, güey, Inside the Brux, güey, es el que estoy diciendo. A ver, ¿dónde está, dónde está, dónde está? A la derecha, güey. A la derecha. ¿Aca? No, yo no lo tengo, yo no lo tengo. Al, al druida maldición, no lo mato. Ah, Christian, Christian, está amarilla, Christian, está amarilla, Christian. Allá está amarilla, Christian. Está amarilla, está amarilla, está amarilla, genial. Hey, wake up. Paralíselo, paralíselo. Es el Christian, es el goma, el goma, el goma. Ahí va para el sur, ahí va para el sur. Mira, mira, le puse una guayla y se regresó. Hey, wake up. Ahí va para allá con ustedes, va con las manas, va para las manas, va para el druid, va para el druid. Mira, venga, 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 venga. Melpan, Melpan le pegó a todos, Melpan le pegó a todos. Este güey le pegó a todos, güey. Sígueme, sacaputo. Que te vengas arriba. No, no, vente, vente, sacaputo, vente, sacaputo, vente, sacaputo. Vente, sacaputo. Porque ahí vienen estos hijos de su puta madre. Culo, era el culo, el culo. Vamos, vi algo a mixta. Correle, 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 correle. Vamos. Hey, wake up. No, llegaron, no, llegaron los de estos, güey, los de estos, güey. Los de estos, los de estos, güey. Eh, güey, siempre hacemos un desmadre. Ese pingo, ese pingo, ese pingo trae amarilla, güey. Pingo trae amarilla, lo pueden tocar, güey. Y... Correle, correle. Al Mad Monster, ¿no? Dos cincuenta source, dos cincuenta Mad Monster, Mad Monster, Mad Monster, agarren a Mad Monster. Al Norte, al Norte. Saco hielo de a todos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah, gordito! ¡No mamen para nadie! Yo también, alguien tiene al pingo. ¿Alguien tiene al pingo? ¿Alguien tiene al pingo? ¿Alguien tiene al pingo? ¿Ese es el de negro? ¡Ah, Insane Brooks, Insane Brooks, sí! Ya me sacó, ya me sacó. ¡Ah, amiguitos! Ya, rápido, rápido. Cuéntalo, 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 cuéntalo. Nada, nada. ¡Ah! ¡Eh, güey, ese lo tiraron tarde, güey. Uno lo tiró. Sí, se verá muerto. Sí, sí, se le ha sido un exo, güey. ¡Eh, agarren al ese, Insane Brooks, güey, Insane Brooks! Está aquí el norte, está aquí el norte. Ahí está, ahí está, mira, arriba, arriba, arriba. Rodea, 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 lo beto, Insane Brooks. Aquí este hijo de su puta madre. ¿No tienes alfirio, el que eres loco? Eh, le está comandando el gomite, güey, lo que está diciendo que me ataquen a mí. No, pues le está diciendo que nos ataque a todos. Sí, por eso, pero él está comandando, güey. Mira, nos vamos a un lugar, güey, Bruce. Mira el Raman, 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 no sabe qué pedo, se quedó solo. Regrésense, regresense, se trae full hielo, regresense, se trae full hielo. Ah, es cierto, Raman, Raman, vengase, vengase. Ese güey no sabe qué pedo, se quedó atrás, se quedó atrás, ahí va para el norte. No. Rami, 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 viene aquí el druid, está aquí en el druid, está aquí en el druid. Ahí va para la izquierda. Ahí va para la izquierda el Rami. Una huel, una huel. Tíralo, tíralo, va para que se coma la maná. Tómelo, este hijo de su puta madre. Tomala, 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 tomala. Le va a ir la maná, se le ve la maná. Está muriendo, está muriendo, está muriendo. ¡Ale, hijo de su puta madre! Vengase, 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 vengase. Eh, pero vamos, vamos. Voy a, voy a ver. Saque hielo, saque hielo. Eso, güey, refilio. Ahora le agarré el armón. Ah, tiramos con bué a Mad Monster, tiramos con bué. Ah, Cristian, 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 venga, 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 Cristian, Cristian, Cristian. Suba ni, baje, suba ni, baje, suba ni, baje. Suba ni, baje, suba ni, baje, sí, sí, sí. ¿Dónde, dónde, dónde? Al lado del templo, arribita, al nortecito. Subela, ahí va. ¡Ah, regresa, regresa! ¡Eh, se salió por ahí! Ahí está, chingue su madre, me metí, güey. ¡Ah, me apoyó! ¡Ah, lo vergo que no tenemos! No, no hay, no hay. ¡Ah, me pegamos! ¡Ah, me pegamos, hijo de su puta madre! Puta reencarada. ¿Puedo pasar? Se murió. ¡Ah, se murió! ¡No, se está saliendo, se está saliendo! ¡Ah, se murió! ¡Se murió, idiota! ¡Sí! ¡Vamos para el norte, vamos para el norte y regresamos! ¡Venganse al norte, venganse al norte! ¡Vente, pinche rubi, vente al norte y regresamos con Contra Rouge, güey! ¡Vay, no, vamos a agarrar al puto Mad Monster, ¿no? Al Mad Monster, al Mad Monster. ¿O Alfiril? ¿Tienen Alfiril? ¿Tienen Alfiril? Sí. Al Pingo también. ¡Van para el Druid, van para el Druid, van para el Druid, van para el Druid, Alfiril y el Insane! ¡Ojalá! ¡El Pingo, el Pingo, el Pingo! Tengo un curón ya solo. ¡Venga, al pinche Druid, hijos de su puta madre! ¡Nunca me puedo dormir! ¡Tá en Parano, chiqui, no sé cómo, madre! ¡Fuele este riesgo! ¡Aquí está la encarnación, subió, 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 subió! ¡A ver, rata pinche de encarnación, hijos de su puta madre! ¡Ay, ya la vi, ya la vi! ¡Me noté! ¡Órale, hija, 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 madre! ¡Órale, párale, párale, párale! ¡No mames, casi se muere! ¡Mira, el Pingo, el Pingo, el Pingo, el Pingo se muere! ¡La encarnación, güey! No tengo, no, no lo tengo, güey. ¡A bajar, güey! ¡No tienen otra! ¡Oh, métanse todos a la verga! ¡La puxamos, la puxamos, la puxamos! ¡Chingues, se muere! ¡Se pueden morir también, güey! ¡Vénganse! ¡Mira, ahí está el Firil, está el Firil, está el Firil! ¡Suban, suban, suban! ¡Ahí está puxado, está puxado el Firil! ¡Ahí está! ¡Ahí está puxado el Firil! ¡Y no he caído, se murió, güey! ¡Salgan, salgan y agarren insembre! ¡Agarren insana, agarren insana! ¡Arrenle al norte, al norte, al norte, al norte! ¡Sí, al norte! ¡Se atrapen, se atrapen! ¡Se atrapen a Cristian de nuevo! ¡En dónde, dónde, está aquí! ¡Vengase, Cristian! ¡Totelo, toquemos, toquemos! ¡No, no tiene, no tiene, no tiene! ¡Lo voy a puxar, luego! ¡Mátelo, fraguenlo! ¡Lo inyectamos, lo inyectamos! ¡No, sobre, puxelo de nuevo! ¡Puixelo, puxelo! ¡Yúselo! ¡Tengo visión de, güey! ¡Tengo visión de, güey! ¡Tengo visión de, güey! ¡No, no tengo, no tengo! ¡No, sobre! ¡Ah! ¡Muévete, muévete, viejo! ¡Muévete, muévete, súbete, 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 súbete! ¡Ahí está! ¡Muévete y bajete! ¡Ahí está! ¡Ya va! ¡Y no le alcanzo a pegar! ¡Mueve el pingo, mueve el pingo! ¡Ahí está! ¡Luchara, lo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya ya no entran, güey! ¡No puedo, no puedo pegarle, güey! ¡Hey! ¡Qué su madre! ¡No le tengo visión! ¡No tengo visión! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No tengo visión, güey! ¡No tengo visión! ¡Ah, pues ahí está un hielo, ¿no? A ver, reencarnación... ¡Ey! ¡Le contamos un combo reencarnación de pura SD! ¿Le contamos un combo reencarnación de pura SD, o qué? O sea, que no se lo espere, que no se lo espere. ¡No! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya! Ya, cuéntala pues Ahí va para abajo Aguas pinche R5 Rápido, rápido Rápido, rápido Ya se subió Ahí está la Reincarnation Le podemos contar un combo de SD Y se va, o de GUE Vamos a morir, vamos a morir Se murió en la p... Vámonos, vámonos, vámonos Sal, sal, sal Ahí está, corre, corre Ahora sí, cuncaranchilla, cuncaranchilla No podía, güey, no podía Corre, 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 corre Ay, ya sé dónde me voy a meter, güey A la vetiña Métanse a la vetiña, a la vetiña Eh, métanse a la vetiña, a la vetiña No me dejaron agarrar igual, güey Ya me tumbaron Sigo vivo, sigo vivo Pero ya me van a tumbar Me voy a ir a perrear, güey Me voy a ir a perrear, güey Ay, güey Nooo, no me trafiaron Nooo, no me trafiaron Nooo, no me trafiaron Mira, está como un combo de ellos Corre, corre, es Sancaputo Es Sancaputo, es Sanpacuto ¿Qué level eres, güey? ¿Qué level eres? Vete, vete hacia el... Vete hacia el... Escúchame, vete hacia el King Y baja hacia... Hacia el Fire Elemental, güey Y te viene a sacar para mí, güey Me va a querer tirar, güey, el gomita Mira, me anda siguiendo Ahí voy, ahí voy de nuevo Estoy refiliando ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? Ah, no estás peca, no estás peca Mira, re carna Re carna, se murió, güey ¿Dónde está el más monster? ¿Dónde está el más monster? ¿Dónde está el más monster? Me voy a regresar Espérate, me voy a... Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ese es con combo, eh, porque no ha traído Tamu Sí, sí Espérame, yo... Yo estoy aquí Yo sí traigo peca, pero no hay pedo Ahí que... Ahí está Ahí está Ya, ya, ya... Ya se traga Lleguen... Ya cuenta Se lo cuenta ahí está al lado de ti, esquineado ¿Dónde estás? ¡Ya, verga! ¡Ya, verga! ¡Ya, ya, ya! Péguenle al Mad Monster ¡Ahí está! ¡Se fue! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No alcancé ni a sacar porque acá se pasaron de verga! ¡Mira la reencarna, tío!